Cuando suena la timbera, oye mi negrita cumbiambera Cuando suena la timbera, oye mi negrita cumbiambera Se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión Se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión Cuando suena la timbera, oye mi negrita cumbiambera Cuando suena la timbera, oye mi negrita cumbiambera Se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión Se alegra mi corazón con el ritmo de mi cumbión Oye mi negrita, oye como suena Oye mi negrita, oye como suena Ahora Armando Activa me crece tu amor Vayan saludos para los amigos sonideos Y también para Mario Acosta Está gozando Oye mi negrita, oye como suena Oye mi negrita, oye mi negrita cumbiambera Oye mi negrita, oye como suena